Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, en este Lunes Santo, con el compromiso diario de informarles a todos ustedes de todo lo que ha acontecido hasta el momento. Y como de costumbre, las noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, serán las siguientes. En el ámbito internacional, el secretario de los Estados Unidos realiza gira por Sudamérica por tema de Venezuela. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda. En el ámbito nacional, agreden hombre con arma blanca por negarse a fiar una botella de romo. Eso fue en San Juan. Ampliaremos también. El procurador asegura tener todos los elementos para llevar a juicio de fondo al payaso Canqui. Arrestan en República Dominicana, fundador de orfanato en Haití, que supuestamente abusaba de niños que cuidaba. ¡Oh Dios! Estas informaciones en el ámbito local, regional también. Miren, posesión o posesión, eucaristía y bendición de ramos en esta ciudad, dan inicio a la Semana Mayor. Feligreses, resaltan el inicio de la Semana Santa, a propósito de que ayer fue el Domingo de Ramos. La Dirección Regional de la Defensa Civil sostiene encuentro con encargados de brigadas. A propósito de la Semana Mayor, la Unidad de Rescate de la UAS Recinto San Francisco anuncia la integración en el Operativo Semana Santa 2018, el Comité de Prevención y Mitigación de la Provincia Duarte se reúne la mañana de hoy y anuncia los detalles sobre el Operativo Semana Santa 2019. Dos muertos y un herido en un aparatoso accidente de motocicletas en Aguayo. Taxista y otros tres hombres hieren joven apuñaladas en la emergencia de un centro clínico aquí en San Francisco de Macorís. Causan daños, estragos en ese centro y hieren motoconchista en medio de atraco. El vocero del Falpo critica que la construcción del hospital no alberga, no le proporciona trabajo a los franco macorizanos. La policía incauta motocicletas de velocidad y otras en un taller aquí en San Francisco. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. El secretario de los Estados Unidos realiza gira por el Suramérica por el tema de Venezuela. Así que Mike Pompeo visitó a Paraguay, Perú, Chile, donde trató el tema de la crisis en Venezuela. También quiero aplaudir al presidente Piñera por ayudar a aislar a Maduro y por mostrar compasión hacia la gente inocente que huye de la crisis económica y humanitaria en su país natal. Chile propicia activamente la búsqueda de una salida pacífica de la crisis y el retorno a la democracia en Venezuela, a través de elecciones libres, transparentes y ajustadas a los estándares internacionales. Como miembro del Grupo de Lima, Paraguay es líder en la defensa de la democracia y de llamar a Maduro como es, un tirano que ha arruinado a su país, ha causado la ruina a su gente. Con los dictadores, con los tiranos, no se dialoga. A los tiranos y dictadores se los combate porque hay que combatirlos para que se restituya las libertades básicas en su pueblo y el pueblo venezolano pueda volver a vivir dignamente. Ahí está el momento de este hombre realizar la visita, ¿verdad?, hacia ese lugar, hacia esos países. Miren, señores, continuando con las noticias, continuando con las noticias en el ámbito nacional, agreden hombre con arma blanca por negarse a fiar una botella de romo en San Juan de la Maguana. Así que ahí está increíble esto, ¿eh? Vamos a ver esta información. Adelante. Una casetica de bebida. Y él fue, él me debe dos setenta para que le fiar a una chatica de setenta y yo no quise fiarse. Nada me esperó que yo me sentara y me dio un machetazo en la espalda. Y me dio ese otro en ese brazo ahí de espalda. Y yo de espalda. Y ahora está amenazando a la mujer mía que no puede, no quiere que vaya a abrir la caseta, ¿o lo entiendes? O que actúen con ese problema porque mira que ando yo estoy, ¿entiendes? Y él estaba al lado de él con la niña mía cargada de dos años. Él no podía hacer eso porque es un abuso. Dime. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Porque él anda ahí como si nada, como que si nada ha pasado y nadie lo anda buscando ni nada por el estilo. Tienen que actuar, tienen que hacer algo. Ahí está, señores. El procurador asegura tener todos los elementos para llevar a juicio de fondo al payaso Kanki. Escuchemos entonces al momento de ser cuestionados sobre este controversial hecho las declaraciones de Jean Alain Rodríguez, procurador de la República Dominicana. Adelante. Al Ministerio Público lo que le interesa es que se haga justicia. Nosotros procuramos justicia. El estado emocional de una persona que esté feliz o triste es su tema. A nosotros lo que nos interesa y así se logró es que le dieran medidas de coerción como lo solicitamos que son iniciales por tres meses. Entendemos que ese caso se tiene que hacer justicia y que tiene que tener la vía de consecuencia. Ustedes han visto cómo hemos trabajado. Tan pronto tuvimos conocimiento y se presentaron denunciantes, inmediatamente actuamos y logramos la medida de coerción del lugar. Bueno, ahí están las declaraciones del procurador de la Corte de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, al momento de pronunciarse sobre ese tema. Mire, señores, recordarles a todos y a todas que el lubricante que usted debe de consumir, el lubricante para su vehículo es lubricante y combustible total. El que más rinde, el de más durabilidad, el número uno. Para su vehículo tiene que estar contento y utilice lubricantes y combustible total. El número uno y el que más se consume en todo el país, lubricantes y combustibles total. El y llaves es el come llaves. El y es el experto en la elaboración de sus llaves inteligente. El experto en la colocación del GPS y en sacar las llaves sin alterar las puertas de su vehículo. Es el come llaves. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Bersilio a Pepín o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. El come llaves en San Francisco de Macorís. Es el y llaves. Óptica máxima visión. La óptica número uno. Los mejores lentes. Todas las marcas. Las de su preferencia. En acrílica, semi-gloss, satinada, en todas las marcas a las que usted busca. Le hablo de lente. Siempre verdad. Me confío y digo de óptica máxima visión. Confundo con la centro de pintura, la casa del desabollador. Pero decirle que tenemos todas las marcas también en óptica máxima visión porque tenemos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. Recuerde que estamos en la calle Juan Bautista Blanco esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís con nuestra oficina central y sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Arrestan en República Dominicana, fundador de orfanato en Haití, que supuestamente abusaba de niños al cuidarlo. Michael Halifer quedó detenido, confirmó el coronel Frank Félix Durán Mejía, portavoz de la Policía Nacional. No dijo si se le habían presentado cargos al rehuso, dar detalles. Rehusó, verdad, dando detalles sobre una posible extradición de este hombre hacia los Estados Unidos o otro país. Siete hombres lo han acusado de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños. ¡Oh, Dios! Es un estadounidense que sostiene que las acusaciones han arruinado su reputación. Le han costado millones de dólares en donaciones a organismos de caridad Corazones con Haití y lo mantuvieron tras las rejas injustamente durante 237 días. Una organización de sobrevivientes de abuso indicó el viernes que había, este hombre había escapado a Dominicana para evitar ser arrestado y encauzado en Haití. Ahí está otro bochornoso hecho, escándalo de abuso infantil. Yo quiero felicitar y saludar de manera muy especial en la comunidad de llave al señor Juan Alberto Paulino. Por allí en la comunidad de llave es para Juan Alberto Paulino, quien nos dice, nuestro padre, que Juan Alberto es fiel seguidor, fiel televidente de sobre todo. Así que Juan Alberto, de parte de mi padre, Roque Paula y de quien te habla, ¿verdad? Este servidor Vladimir, muchísimas gracias Juan Alberto por sintonizarnos a esta hora del día en esta tu fuerza informativa sobre todo. Bendiciones Juan Alberto paulino en llaves y gracias por sintonizarnos al corte. Al regreso muchas noticias en el ámbito local regional. Acomódese porque apenas inicia la fuerza informativa sobre todo. Una procesión, una eucaristía y la bendición de Ramos en el día de ayer aperturan el inicio de la Semana Santa. En San Francisco de Macorís y en todo el país, como es una tradición, la Iglesia Católica celebra el Domingo de Ramos, que marca la entrada de el Hijo de Dios hacia Jerusalén y con todos los Ramos benditos, marca el inicio de la Semana Mayor. Ya estamos en Semana Santa, ayer fue el Domingo de Ramos y hoy es el Lunes Santos. ¡Qué bien! Vamos a escuchar entonces a Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. ¡Adelante! Bueno, el Domingo de Ramos, con eso iniciamos ya la Semana Mayor, que concluye el tiempo cuaresmal. Es un día muy especial porque se trata justamente de la decisión de Cristo que decide entregar su vida para que tengamos vida. Se trata también de un pueblo que aclama, da gracia, reconoce todo lo que Cristo hace por los ciegos, por los ojos, los tuyidos, los leprosos y aclama Jesús simplemente diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por supuesto es un día especialísimo donde nosotros también debemos tomar nuestras decisiones de servicio, de amor a nuestro pueblo, a la familia y al mismo tiempo cambiar lo que tengamos que cambiar. Es una semana para acompañar a Cristo en la cruz, pero sobre todo que termina siempre en la victoria de la resurrección. Es decir, cambiar lo que nos aparta del amor de Dios, el amor a los hermanos, para poder nosotros vivir intensamente con actitud positiva, sirviendo y construyendo la sociedad, la familia que todos queremos y que todos deseamos. Por eso durante la semana tendremos la misa crismal el jueves en la mañana, donde todos los sacerdotes hacemos nuevamente la renovación de nuestro sí al Señor. En la tarde tenemos en la noche ya la misa de la cena del Señor, donde Cristo quiere quedarse con nosotros en la Eucaristía. Por eso tomó el pan y tomó el vino y nos dejó Él para que quisiéramos eso en memoria de Él. El viernes santo acompañamos a Cristo en la cruz y el sábado en la noche acompañamos a Cristo en la victoria de la resurrección. El propósito de que con el Domingo de Ramos se apertura la Semana Mayor, vamos a ver, porque le quisimos cuestionar a católicos, creyentes, feligreses, ¿verdad?, cristianos, sobre lo que es justamente el Domingo de Ramos. ¿Qué significa para ello la apertura de la Semana Santa? Adelante. Nuestro Señor Jesucristo que sufrió tanto con nosotros, a darle gracias por esa sangre de pertenecesis que Él derramó por cada uno de nosotros. La cosa más hermosa que se puede escuchar en este día y guardarla. Bueno, el inicio de la celebración de la Semana Santa. Irnos adentrando, continuar acompañando a Jesús, adentrándolo en el misterio para entrar a la Semana Mayor y de alguna manera pasar con Él este tiempo y estar en la mejor disposición para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iniciar esta semana en Cristo es algo maravilloso. Me siento muy feliz de estar aquí este día. Un día muy especial donde el Señor siempre está con nosotros. Siempre estamos alegres porque estamos con Él. Es muy importante el Domingo de Ramos porque es donde uno sabe que el Señor tuvo con nosotros hasta su muerte. Y este domingo con esto que comienza, inicia su peregrinación en el cielo. Para mí significa algo muy importante porque Él entró a triunfar de nuestro Señor Jesucristo. Ya aún sabiendo que era la crucifixión, entró con alegría y de fiesta. Y sacrificó su razón, sacrificó todo. Eso me invita a mí a sacrificar todo en esta vida. Sacrificar la razón. Ser más humilde, entrar una vida de la conversión, vivir esta Semana Santa en santidad, bendiciendo al Señor en todo momento. Amén, qué bueno. Estamos en Semana Santa, señores. Tiempo de reflexión, de comedimiento. Esta semana se extenderá hasta el Domingo de Resurrección. Qué bueno. Miren, a propósito de Semana Santa, ya en el ámbito religioso escuchamos, pero también se activa un gran operativo. Pues como es de saber, muchos toman estos días para reflexionar, para ir a templos sagrados, a iglesias. Otros para vacacionar, desplazarse por las calles, fiestas. Y por ende, las autoridades toman carta en el asunto y se activan con diversos operativos. La Dirección Regional de la Defensa Civil realizó un encuentro con todos los encargados de brigadas en la zona, en la región, para trazar desde ya las líneas a seguir durante el festivo de la Semana Mayor. Escuchemos entonces, mientras vemos las imágenes de lo que fue ese encuentro, las declaraciones de Juan Hinoa, Director Regional de la Defensa Civil. Adelante. Estuvimos la presencia de nuestro honorable gobernador para tratar el operativo Semana Santa, un pacto por la vida, que tenemos una convocatoria con todas las autoridades. Este operativo está coordinado desde ya con los directores de los municipios y distritos de la provincia de Duarte, los encargados de brigadas, los encargados de operaciones de cada distrito, de cada representante de la Defensa Civil. Un pacto por la vida es el nombre de este operativo, que inicia el 18 a partir del mediodía y concluye el domingo 21 de la resurrección, concluye a las 6 de la tarde. La motivación es, principal, la coordinación con el gobernador, y ver con qué contamos para el inicio de este importante operativo. De manera entonces, ¿quiénes están presentes aquí en el día de hoy? Aquí tenemos Arenoso, Pimentel, Villarriba, Guaraguao, Barraquito, Aguayo, La Marga, Zenoví, todos los que son municipios y distritos de la provincia, conforme a cada director con su brigada que los reparda, están haciendo actos de presencia en el día de hoy para la coordinación del inicio de este operativo. ¿Se activa a partir del jueves? A partir del jueves, después del mediodía. Ahí está, interesantísimo. De igual manera, otro de los grupos que siempre está presente para esta época del año, en la Semana Mayor, es la unidad de rescate de la UAS. Pues en el día de hoy, la unidad de rescate de la UAS Recinto San Francisco anuncia también su integración al operativo Un Pacto por la Vida 2019 Semana Santa, y ahí está parte de lo que ellos estarán mostrando, ofreciendo en ese operativo. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del director general de esa alta casa de estudio, el maestro Miguel Medina. Adelante. La dirección general, el departamento de extensión universitaria y la unidad de gestión de riesgo del recinto, conocida popularmente como la unidad de rescate, el consultorio médico, la escuela de medicina, en el interés de que esta Semana Santa, esta Semana Mayor, se pueda desarrollar en un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía y sobre todo de seguridad. En ese sentido, ahora disponemos de un servicio de ambulancia que estará permanentemente brindando servicio de 52 voluntarios especializados, o sea, no se trata de voluntarios, de personas que se incorporan al operativo sin tener conocimientos, y vamos a trabajar en coordinación con el COE en 12 puntos, en lugares, en ríos, piscinas, en cruces y curvas peligrosas, donde con cierta frecuencia se producen accidentes de tránsito. Ese es el aporte que anualmente hace nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, el recinto de San Francisco de Macorís, a través de este equipo que involucra estudiantes de medicina, profesionales del área de la salud, y en el que nos involucramos todos los servidores administrativos, una parte de los docentes y una gran cantidad de nuestros estudiantes. 52 voluntarios en total es el anuncio, ¿verdad?, el apoyo en ese operativo por parte de la Universidad. ¡Qué bien! Y de igual manera, en el día de hoy ya el Comité de Prevención y Mitigación de la Provincia de Duarte, que conglomera, ¿verdad?, todos estos grupos de socorros, se reunió en la mañana de hoy en la gobernación con, ahí está, el gobernador Juan Antigua. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del representante del gobierno en la provincia de Duarte sobre este operativo, un pacto por la vida. ¡Adelante! No, esto se debe básicamente a que ustedes saben que se inicia la Semana Santa y entonces nosotros, como siempre, preparando este gran operativo que vamos a tener aquí en la provincia de Duarte, donde muchas mujeres y hombres con vocación de servicio y sacrificio van a estar ayudando o previendo algunos accidentes y por qué no los incidentes también para proteger a cada uno de los transeúntes que pasen por nuestra ciudad. Así que esa es la convocatoria de la reunión de hoy. De esa manera, nosotros dando cumplimiento a un mandato del señor presidente de la República, donde primero se preserva la vida del ser humano, que es lo más valioso que tenemos, y segundo, estar pendiente y alerta a que no sucedan accidentes que puedan trastornar la vida de la familia. ¿Cuándo inicia el pacto? El jueves a partir de las 12. Todo listo entonces para que inicie el operativo Un Pacto por la Vida en la Semana Santa 2019. Vamos a la pausa y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. La madrugada de hoy, aconteció un lamentable accidente en el distrito municipal de Aguayos, donde dos personas perdieron sus vidas. Miren cómo quedaron la motocicleta en la que se desplazaban los cuerpos difuminados, porque las imágenes son muy fuertes. Dos jóvenes murieron y una mujer resultó gravemente herida durante un trágico accidente ocurrido a la madrugada de este lunes en la carretera San Francisco de Macorís a Aguayo, distrito municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández. Los fallecidos fueron identificados como Randy de la Cruz Reyes, de 22 años de edad, y Delvis Alberto Rosario, de 32, quienes expiraron en el lugar del accidente. Dos, hay que decir muertos, según datos extraoficiales, indican que las víctimas fueron impactadas ya por un vehículo, el cual inmediatamente emprendió la huida. Ha involucrado a una motocicleta también, señores, impactante, lamentable. Este hecho que enlutece a los parientes de esas personas que en la madrugada de hoy, repito, se desplazaban a bordo de esas motocicletas y fueron impactados por ese vehículo. Y ahí está el momento en que los cuerpos sin vida eran trasladados hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacif, en el Hospital San Vicente de Paul, en tanto que una mujer, quien también fue de, resultó, ¿verdad?, gravemente herida, se encuentra en un centro clínico aquí en San Francisco de Macorís. Lamentable información e impactante. Como lamentable también, y yo quiero por favor en estos momentos pedirle, ¿verdad?, a nuestros amigos televidentes, a lo que sienten, ¿verdad?, y son débiles, muy susceptibles a sentir debilidad en su corazón, sensibilidad, y principalmente a los padres, que me retiren en estos momentos a los niños frente a su televisor. Por favor, porque las imágenes que veremos a continuación son muy impactantes, muy impactantes, de un hecho acontecido a la medianoche de ayer o de hoy, en un centro clínico aquí en San Francisco de Macorís. Le hablo del centro clínico INEME, donde un hombre o cuatro individuos, incluyendo un taxista, por favor, señor director, regrese aquí, por favor, llegaron hasta la emergencia de ese centro clínico y agredieron un hombre acuchilladas y ocasionaron daños dentro del área de emergencia del INEME. Así que, por favor, le quiero pedir a los padres que retiren a los niños frente al televisor, porque las imágenes son muy fuertes. Ahora sí, señor director, vamos a ver el momento en el que estos individuos, con un cuchillo en mano, llegaron hasta el área de emergencia del centro clínico INEME, aquí en San Francisco de Macorís, y miren lo que sucede. Sin importarle las personas que estaban siendo atendidas en ese momento, mírenlo ahí, como este hombre llega lanzándole cuchilladas, otros que le acompañaban sostienen ahí en el momento en el que él entonces hiere. El incidente se produjo en la unidad de emergencia del centro de salud clínico privado, donde tuvo que intervenir un agente de seguridad. Miren el momento en el que este hombre le emprende a cuchilladas, apuñalada, a Yeury Hernández. Presenta múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, y a pesar de que en ese momento ustedes lo ven desangrándose ahí, mírenlo ahí, su estado es muy delicado, señores. Y este hombre se encuentra en el área de cuidados intensivos del centro clínico INEME. Esto fue anoche. Hay que decir que quien le propina las estocadas que se encuentra detenido, y más adelante veremos, ¿verdad?, es el taxista Danilo Gómez. El taxista Danilo Gómez es, es pareja de la esposa del herido. Lo que significa que según los reportes que tenemos, se trata quizás de un hecho por motivos pasionales, porque previo a esto nos informan que ellos habían sostenido una discusión por allá en Cotuí, habían discutido, incluso se fueron a los golpes por allá. La pareja del herido tuvo que ser ingresada por problemas de salud que ella presenta en el área de emergencia de INEME. Él aprovechó entonces la expareja de esta mujer, y ahí fue cuando llegó, una vez más, señor director, si podemos presentarlo, el momento, ¿verdad?, cuando llegan, vamos a ver una vez más, cuando llegan, y esto ocurre. Ahí está. Miren cómo las personas que estaban dentro de emergencia se percatan de lo ocurrido. Ahí está el momento cuando Jeury Hernández, o Jeury Hernández, corre. Es el momento cuando entonces el taxista Danilo Gómez entra, y entra entonces, y ya ustedes ven las imágenes, señores. Así que ahí está, eso fue en INEME, en el área de emergencia. Tenemos las declaraciones, entremos aquí, señor director, wow, impactante, impactante, terrible. En torno a esto, la dirección del centro de INEME se ha pronunciado a través de su director, el doctor Ángel Ambrosio Rosario, porque ellos ocasionaron daños, rompieron las puertas de cristales del área de emergencia, y aparte de eso, el trauma que ocasionaron entre esas personas que estaban ahí. Tenemos las declaraciones del doctor Ambrosio Rosario. Bueno, un poquito más adelante, entonces, vamos a ver las declaraciones del doctor Ambrosio Rosario sobre esa situación, sobre ese hecho acontecido en INEME. Increíble. Caramba. Miren, y en el motoconchista, en medio de un atraco aquí en San Francisco de Macorís, el motoconchista Nelson Hernández Núñez, de 43 años, sufrió una herida de bala en su pierna derecha, en medio de un atraco en el sector del ciruelillo. Escuchemos. Yo iba en mi vía a buscar un pasajero. ¿Tú eres qué? Conchero. Tú eres motoconchista. Ajá. ¿Entonces? Se me pegaron dos locos por un lado del cementerio... ¿Cementerio nuevo? Pues está muy oscuro ahí. Ajá, por el cementerio de ahí. Ahí está muy oscuro. Me hicieron parada, yo quise pararme. Yo iba a seguir, pero me dieron el tiro. Ahí la metieron. Yo como que regule, me... Me como que me caí, pero a mí me iba pasando a alguien. Pero como que lo interceptaron. Ellos se... Podían irse, no sé si el motor. ¿Cómo ahora fue eso? Como las nueve, diez, algo por ahí, de la noche. ¿No llegaron a quitarte la motocicleta? La motocicleta mía, no sé si está perdida o qué, pero... ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en el transcurso de traerme a mí para acá, se quedó por allá. ¿Cómo andaban ellos? ¿Tú pudiste identificar? No pude identificarlo porque fue demasiado rápido y eso está oscuro ahí. ¿No te dijeron nada? O sea, te dijeron... No, párate. ¿Tú te negaste? Me negué. ¿Sabes cómo está esto? ¿Cuántos disparos son todos? Un solo... Tiene el tiro metido ahí. ¿Dónde tú vienes? En camino al medio. Bueno, ahí está, señores. Miren, vamos a ver en otro orden, caramba, lamentable lo de ese taxista. El vocero del Falpos, Raúl Monegro, resalta el avance en la construcción del hospital regional aquí en San Francisco de Macorís, por allá en la comunidad de Guisa, hospital regional. Pero critica que no hay fuente de empleo para los franco-macorizanos en esa obra, como se había acordado. Escuchemos a Monegro. Adelante. La posición del Falpos es que creemos que se está trabajando en el hospital. Ahora bien, hay un problemita que está sucediendo y es que cuando se inició el hospital, la constructora o la empresa que ganó se comprometió a emplear los trabajadores de San Francisco de Macorís. Se ha dado una situación, han estado engañándoles, pidiéndoles currículos a las personas que viven en su alrededor, agarran los currículos y los archivan y han traído a toda la gente fuera de San Francisco de Macorís. Ahí no hay ni un 1% trabajando que sea de este pueblo. Este pueblo que se sacrificó, este pueblo que luchó, esas comunidades que están alrededor, que han luchado y que siguen luchando por mejores condiciones de vida, no se les ha dado el beneficio de conseguirle un empleo ante esta situación económica. Y en ese sentido, pasando la Semana Santa, nosotros nos vamos a reunir y vamos a definir un plan de acción de lucha para que parte de los empleados o los empleos que hayan ahí, sean para la comunidad, sean para este pueblo y no para gente que viene de otro lado. Bueno, ahí estamos negros, señores. Vamos a ver la posición de la dirección de INEME ante el hecho acontecido en la madrugada de hoy, a medianoche, cuando un taxista y otros tres hombres llegaron y le emprendieron apuñaladas a un joven dentro del área de emergencia y ocasionaron daños. Escuchemos al doctor Ángel Ambrosio Rosario, director de INEME. Adelante. El parecer ya del centro hospitalario y en lo adelante, ¿qué van a hacer? Bueno, nada, eso fue un hecho repudiable, porque ese hecho lo que da a entender es que la decomposición social que vive en nuestro país, parece que ellos tenían sus problemas fueras, y el señor que fue herido vino con una paciente enferma, con la, no sé qué, creo que era la azúcar alta, no sé, el problema es algo que vino a tratarse en la emergencia. Y nada, ahí vino esa banda, porque era una banda, no fue una sola persona. ¿Cuántas personas actuaron, doctor? ¿Cuáles se reponen? Me dicen, me dicen que eran cuatro, uno que entró y había tres en el vehículo fuera, o sea, que realmente vinieron detrás de él. Nada, nosotros procedimos legalmente como va a procederse, pusimos la creyente a la fiscalía, porque también le causaron un gran daño a las clínicas. Sí, sí. No, ahí rompieron todo, la puerta, todo, se perdió celulares, hubo de todo ahí, se rompieron muchas cosas. Pero por suerte, lo más importante es que el señor está tan intensivo, pero... ¿Cuál es el estado él? El crítico, porque está en un estado crítico, tan intensivo. ¿Cuántas estocadas, señor doctor? Realmente la información, el cirujano, yo no he podido hablar con el cirujano. Múltiples. Pero eran múltiples porque me dicen que tuvo, lo que pusieron su, fue en el tórax, pero tuvo el pecho y esas cosas, o sea, que parece que era la herida todo en el tórax, que no fue parado. Pero está crítico todavía, en un estado de pronóstico reservado. Nosotros condenamos el hecho, rotundamente, porque no toman consideración que la emergencia estaba llena de pacientes, embarazadas a término. ¿A qué ocurrió, doctor? Eso hace alrededor de la dos y pico de la madrugada. ¿Pasada de la medianoche? Pasada de la medianoche. O sea, que fue un hecho muy lamentable. Bueno, ahí está lamentando el hecho condenable. Ya Inemé se ha pronunciado, ha denunciado, demandado. Hay una persona que se encuentra detenida, el taxista. Se encuentra en poder de la policía y será sometido entonces y se busca quienes les acompañaban. A propósito de la policía, la policía incauta motocicletas de velocidad en un taller de mecánica aquí en San Francisco de Macorís. El operativo fue realizado por el sistema de reconocimiento automático de placas de la Policía Nacional, quienes incautaron varias motocicletas en un taller de mecánica. El taller de mecánica Alegría Moto de especialidades, ubicado en la calle Las Palmas de Sector El Capacito, es propiedad del reconocido mecánico de motocicletas de alto cilindraje, Víctor Alegría. Así que estas motocicletas, quienes presentaban alteración en su numeración, fueron trasladadas hacia la ciudad de Santo Domingo el pasado fin de semana. Denuncian atracos por un solar baldío próximo al multicentro en la salida en agua aquí en San Francisco de Macorís. Están atracando muchísimo por ahí. Piden que lo limpien esto. Así que vamos a ver las declaraciones de algunos moradores en ese solar, repito, que está próximo al multicentro y que colinda ahí, está próximo a la entrada de la comunidad de La Penda. Escuchemos entonces las declaraciones. Adelante. Adelante. Ahí hacen de todo. Adelante. Sí, esos ladrones. Adelante. 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 Hace como 15 días atracaron uno. Sí, para que lo limpien para que la gente puede andar y caminar con seguridad, sin sustos. Todo el tiempo, primo, eso está atracado, atracado, ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí tiene que tener, tiene que poder buscar una cueva ahí a la sirena, porque eso es un atraco. Por ahí no hay quien pase, por ahí no hay quien cruza. ¿Qué pasa en ese solar que hace? Cada vez que pasa por ahí uno, están los atacadores esperando a uno ahí para atacarlo. Sí, atraca a la gente que volviendo de la sirena, les quita la funda. Bueno, ahí está, señores. Eso hay que limpiarlo. Miren, en este fin de semana, el exdirector del departamento de Ornato y de Limpieza en el Ayuntamiento, Julio César Lizardo, quien aspira a la alcaldía de San Francisco de Macorís, recibió el respaldo, recibe el respaldo de los obreros. Escuchemos. Ahí vemos las imágenes del acto en el Club Esperanza, aquí en San Francisco de Macorís. Y entonces vamos a ver el por qué algunos de esos obreros les respaldan. Adelante. La alcaldía de San Francisco de Macorís Porque mañana puede ser que yo no sea ni candidato de mi partido. Yo estoy claro en eso. Yo soy precandidato. Ahora, yo lo que quiero es que todos los precandidatos, todos los candidatos, aprueben un acuerdo de esta pequeña iniciativa y que entiendan que esos obreros que se encuentran ahí, esos obreros que a veces son muy humildes y por humildes a veces los quieren pisotear, son personas que son trabajadoras. Y muchos de ellos, muchos de ellos, yo le aseguro que aunque se vean como David, le ganan a cualquier golea que se le enfrente hasta en un escenario político. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Miren, nos vamos a esta parte final, señor director, me voy, pero a petición, por favor, colóqueme y lo dejamos. El video ocurrido de lo que ocurrió en la emergencia de Inemé en la madrugada de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Recuerde que esta es su fuerza informativa, sobre todo. Gracias.